Esto es México Informa Y así lo hizo nuestro presidente A las 7.19 se subió la bandera al asta Pero hasta la mitad Para rendir honor a las pérdidas de vidas en estos sismos Cabe mencionar que hoy a las 10 de la mañana será un mega simulacro Recordemos que hace dos años también hubo un simulacro Y mucha gente se espantó Porque no se esperaba la alerta sísmica Así que que no cunda el pánico Porque de repente pues estamos desinformados Y es muy importante que no nos tome desprevenida esta acción Es un mega simulacro a las 10 de la mañana Así que toda la gente que viva en Ciudad de México y en alrededores Pues que no nos tome por sorpresa Algo que mencionó el presidente es que el pueblo de México pues siempre está muy unido Y vamos a recordar un poquito de esta ceremonia para que ustedes puedan verla Buenos días Se encuentra en esta plaza de la constitución El licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Acompañado de su señor esposa Doctora Beatriz Gutiérrez Müller General Luis Cresencio Sandoval González Secretario de la Defensa Nacional Almirante José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina Maestro Alfonso Durazo Montaño Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Doctora Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación Licenciado Román Guillermo Meyer Falcón Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Maestro Esteban Moctezuma Barragán Secretario de Educación Pública Doctora Claudia Sheuman Pardo Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Comisario General Luis Rodríguez Bucio Comandante de la Guardia Nacional Licenciado David León Romero Coordinador Nacional de Protección Civil Y Licenciado Fernando Soinaga Cárdenas Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana Quienes se dirigen al hasta bandera monumental Y bueno tal como lo hizo en el desfile El presidente de la república realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio a media hasta Aquí vemos el botón Y ahí vendría el momento pues importante Vemos a gente de la defensa O sea soldados Como subían O sostenían este Lábaro patrio A media hasta en honor Pues la gente que perdió la vida Veamos la grandeza de De esa bandera Un momento muy emotivo La verdad ¡Gracias! 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 Y veamos la precisión Veamos atrás En segundo plano La torre latinoamericana Marcando el reloj Y el hasta Llegando A las 7.19 La bandera a la mitad del hasta Y bueno Ahí vendrían los honores Y posteriormente Todos entrarían a Palacio Nacional Cabe mencionar que Dentro del Palacio Nacional Pues no hubo preguntas Ni respuestas Más bien hubo Pues un homenaje Y una entrega De reconocimientos Y vamos a poner Esa parte importante En donde el presidente Pues señala Que no habría Ceremonia En esta En esta Ocasión Vamos a Recordar A Las víctimas A sus Familiares Amigos A Todo el pueblo De México De manera Especial A Los que Sufrieron Por los sismos De El 85 Y de El 2017 Tanto en la Ciudad de México Como En Varios Estados Del país Nuestra Nuestra Solidaridad Nuestro abrazo Fraterno Cariñoso A todos Y Este Día Se va A Llevar a cabo Primero La entrega De reconocimientos A la protección Civil Que es algo Fundamental Todo lo que Podamos Hacer En lo Preventivo Ante Sismos Y Otros Fenómenos De la Naturaleza Reconocimiento Conocimiento A Quienes Trabajan En la Protección Civil Y también Recordamos Que A las Diez de la Mañana Vamos a Participar Todos En Un Simulacro Para Actuar De manera Preventiva Ejercitar Lo que Debemos Hacer En caso De un Sismo Desde luego Como Lo Recomiendan Los Expertos Actuar Con Calma Y Seguir Al pie De la Letra Las Instrucciones El Gobierno Que Represento Ha Estado Dando Atención Especial A esta Importante Materia De la Protección Civil Estamos Preparados Contamos Con el Apoyo De Los Gobiernos Municipales Estatales Hay un Trabajo Coordinado De las Dependencias Del Gobierno Federal Y Desde Luego Se Cuenta Con El Apoyo De la Secretaría De Marina Y De la Secretaría De La Defensa Nuestro Pueblo Entre Otras Características Entre Otras Virtudes Es Un Pueblo Fraterno Solidario Que Siempre Son los Primeros En Brindar Auxilio Ahora Nos Hemos Propuesto Que No se Quede Atrás El Gobierno Que Se Llegue Primero Para Auxiliar En Caso De Una Desgracia Vamos A Escuchar Al Director De Protección Civil David León Y Posteriormente El Secretario De Seguridad Alfonso Durazo Va A Dar A Conocer Quienes Recibirán Los Reconocimientos A la Protección Civil En Eso Va A Consistir El Acto Del Día De Hoy Por Ser Un Día Especial De Luto Nacional Por eso Se Hizo La Bandera A Media Hasta No Vamos A Tener La Rueda De Prensa De Todos Los Días Pues Aquí Es el Momento Donde Anuncia El Presidente Que Hoy No Habría Preguntas Ni Respuestas Pues Con el Fin De Respetar El Luto Nacional También Hizo Incapié En Esta Parte De Pues Estar Pendiente Del Simulacro De Las Diez De La Mañana Hago De Su Conocimiento Que El Consejo De Premiación Atendiendo A Lo Establecido En La Convocatoria Respectiva Resolvió La Entrega Del Premio Nacional De Protección Civil 2019 En Sus Dos Campos Prevención Y Ayuda Pedimos Al Señor Presidente Hacer Entrega Del Reconocimiento Y Medalla Al Licenciado Fernando Zubinaga Cárdenas Presidente Nacional De Cruz Roja Mexicana Quien Reconocimiento Señor Presidente Pedimos Haga Entrega De Este Reconocimiento A María Josefina Menéndez Carvajal Representante Legal De Save The Children México Pedimos Al Señor Presidente Haga Entrega De Esta Mención Honorífica A La Doctora Ana Lilian Martín Del Pozo Quien Actúa Con La Representación Del Grupo De Científicos Dedicados Al Monitoreo Volcánico También Este Comité De Premiación Ha Decidido Otorgar Un Reconocimiento En el Campo De Ayuda A La Secretaría De Marina Armada De México Por La Creación De Un Sistema De Búsqueda Y Rescate Honorífica Correspondiente Al Almirante José Rafael Ojeda Secretario De Marina Quien Lo Recibe A Nombre De La Institución Bien Pues así concluye este evento en donde el presidente nos indica que no habría sesión de preguntas y respuestas Se hace esta entrega de reconocimientos a la gente por el Premio Nacional de Protección Civil 2019 y es muy importante la labor que hacen todas estas instituciones día con día. Comenten ustedes cómo van a rendir homenaje a la gente del 2019. Es muy importante que tomen estas medidas. A las 10 de la mañana será el megasimulacro. Por favor comenten ustedes también qué estaban haciendo tanto en el sismo de 1985 como en el sismo del 2017. Mi nombre es Filippo Beltrán. Recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Si te gusta el canal considera suscribirte, activa la campanita y recuerda que nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!